Muy buenas hermanos y hermanas, espero que estén todos muy bien. Ya ha llegado el mes de septiembre y con ella también ha llegado el frío. Esperamos que se cuiden muy bien de salud y les deseamos una buena despedida con el verano y les demos una hermosa bienvenida al otoño. Comenzaremos con la radio de este mes de septiembre con el fragmento de pensamientos. La importancia del entrenamiento Nadie en la Biblia ha realizado más milagros que Jesús. Aunque los profetas también realizaron milagros, nadie realizó tantos milagros como Jesús. Sin embargo, a pesar de los muchos milagros, la mayoría de los judíos todavía se oponen a Jesús y ellos, sus antepasados, finalmente lo crucificaron y lo mataron. Además, Judas Iscariote fue testigo de todos los milagros que Jesús realizó. Estuvo presente en todos los milagros durante los tres años y medio, durante la vida pública de Jesús. Sin embargo, Judas Iscariote finalmente vendió a Jesús por 30 piezas de plata y se convirtió en un traidor. Los milagros pueden sorprender a las personas y convertirlas temporalmente en seguidores. Sin embargo, si no aceptamos y practicamos la verdad de la Biblia con el corazón, finalmente nos convertimos en enemigos de Dios. Algunas personas basan su fe en un milagro que experimentaron. Exagerando su experiencia, que carece de objetividad, otorga un gran significado espiritual a su propia experiencia, utilizándola como base de su fe. Sin embargo, incluso los milagros acompañados de fenómenos sobrenaturales nunca puede ser la base de nuestra fe. La Biblia dice esto. La fe viene al oír de la palabra de Dios. Y la palabra salva el alma de una persona. Dios nos alumbra con su palabra de verdad y nos nutre con su palabra. Y un día, con su palabra de verdad, revelará la verdad de nuestra fe. Confiamos solo en la palabra y examinemos a fondo nuestra situación de espíritu frente a la palabra. Así como el rollo que recibieron los santos en el progreso del peregrino al pasar por la puerta estrecha, solo la palabra puede ser evidencia que podemos guardar en nuestro corazón. Guardámoslo. Y el camino hacia el reino, con estas palabras, es un camino arduo, pero correcto. Sigamos caminando. Y veamos que estamos más cerca que al principio y esto nos da confianza en que estamos en el camino correcto. También caminemos con paciencia y esperanza y veamos la luz que nos brilla desde lejos y que cada vez brilla más cuando acercamos. El tema de hoy es confiar en la palabra y no en los milagros. Este fue el fragmento de pensamientos del pastor José U. de diciembre de 2003. Muchas gracias por escuchar y pasemos a la siguiente sección. Meditación La importancia del entrenamiento Desecha las fábulas profadas y de viejas Ejercítate para la piedad 1 Timoteo 4, 7 y 8 Desde niño se me daba muy mal hacer cosas con los pies por eso el fútbol nunca fue un deporte muy emocionante para mí hasta que me trasladé a una isla para cuidar la iglesia de Goche Recordé que solamente jugué al fútbol una o dos veces en mi vida Viviendo allí, sin querer, jugaba al fútbol con los hermanos a los que les gustaba bastante jugar al fútbol Fue una oportunidad para conseguir mi uniforme y un par de zapatos de fútbol Si solo se me veía por la apariencia podía aparecer en la cancha de fútbol como si fuera un jugador nacional Sin embargo, me di cuenta de una cosa y fue que no era posible jugar bien al fútbol en un día solamente poniéndome el uniforme y los zapatos de fútbol ¿Cómo un recién nacido se puede convertir en un adulto en una noche? Sin entrenamiento severo ¿Cómo se puede convertir un deportista competente en una mañana? ¿Cómo puede ser un excelente músico sin ensayo duro? ¿Cómo un cristiano puede ser un hombre hábil de obediencia sin entrenamiento? Aprendamos la palabra Practiquemos la palabra con diligencia Y entrenémonos para vivir conforme a la palabra Entrenémonos cada día para que la palabra sea nuestra personalidad En diciembre de 2003 La meditación del pastor José U A continuación, aprenderemos sobre los personajes de la fe Noé Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían Con temor, preparó el arca en que su casa se salvase Y por esa fe condenó al mundo Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe Hebreos capítulo 11 versículo 7 El personaje bíblico sobre el que meditaremos a través de la radio este mes es Noé El significado del nombre Noé es reposo o consuelo Al igual que el significado del nombre de Noé Los cristianos que vivimos en la última época Podemos recibir mucho consuelo a través de su vida que fue acompañada por el Señor Noé es descendiente de Seth y la décima generación descendiente de Adán Noé vivió en una época en la que los humanos eran muy corruptos Sin embargo, en esos tiempos Noé fue descrito en la Biblia como un justo y un hombre de Dios De esto, podemos ver que Dios siempre se acuerda de los hombres de Dios Transcendiendo todos los tiempos y todas las circunstancias Primero, vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento sobre Noé y sus hijos Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová Génesis capítulo 6 versículo 8 Noé fue un hombre que halló gracia ante los ojos de Jehová Y Noé era un hombre que caminó con Dios Estas son las generaciones de Noé Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones Con Dios caminó Noé Génesis capítulo 6 versículo 9 Noé era un hombre que obedecía a los mandamientos de Dios Y por último, el Antiguo Testamento dice acerca de Noé y su familia Que fueron recordados por Dios y que el arca estaba a salvo Entonces, ¿cuál es la lección que debemos aprender de Noé y su vida? La primera es que Dios juzga a los pecadores La segunda es que Dios siempre bendice a los justos En tercer lugar, el arca salvó a Noé y a su familia Y esto es un modelo perfecto de Cristo Por último, Dios siempre cuida de aquellos que le pertenecen Nosotros que estamos viviendo en los últimos días Debemos meditar en la vida de Noé y en Dios que estaba con él Y en esta última época tan corrupta Debemos orar y vivir una vida más despierta Para poder caminar con el Señor y obedecer siempre al Señor como Noé Además, como Noé, debemos ser lo suficientemente valientes Para anunciar el gran amor de Dios a la gente del mundo Entonces, así como Dios mostró su gracia a Noé Nos dará su gracia sobre gracia Y también cuidará de nuestras vidas tal como cuidó de Noé Como dice la palabra de 2 Pedro 3, 6-10 Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua Pero los cielos y la tierra que existen ahora Están reservados por la misma palabra Guardados para el fuego en el día del juicio Y de la perdición de los hombres impíos Mas, oh amados, no ignoréis esto Que para con el Señor un día es como mil años Y mil años como un día El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con gran estruendo Y los elementos ardiendo serán desechos Y la tierra y las sobras que en ellas hay serán quemadas Ahora escucharemos una hermosa alabanza El himno número 409 Si mi débil fe flaqueare Si mi débil fe flaqueare Él me sostendrá Si el mal me amenazaré Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Porque me ama el Salvador Él me sostendrá Nunca yo podré afirmarme con tan débil fe Más él puede dirigirme Más él puede dirigirme Y me sostendrá Y me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Son su gozo y complacencia Son su gozo y complacencia Cuantos él salvó Y al salvarme su clemencia Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Porque me ama el Salvador Él me sostendrá Él no quiso ver perdida Mi alma en la maldad Dios su sangre por mi vida Y Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Porque me ama el Salvador Él me sostendrá Para acabar, vamos con las noticias del mes En el mes de septiembre, desde el día 6 al día 10 Se lleva a cabo el seminario bíblico en las iglesias de Almería y Malac Desde el día 13 al día 17 En las iglesias de Barcelona, Collado Villalba y Nassau Y desde el día 20 al día 24 En las iglesias de Murcia y Vistricha Oremos todos juntos por los seminarios Para que todos los hermanos podamos estar unidos Y trabajar para que se puedan obtener muchos frutos Y también por todos los pastores Para que Dios les dé la sabiduría y su palabra poderosa Con esto acabamos la radio del mes de septiembre Deseando que pasen bien este mes en el Señor Y nos vemos el mes que viene Muchas gracias